Y estoy muy feliz, ¿verdad? Porque Dios está levantando a una generación sin mancha, a jóvenes que están amando su presencia y que le ponen a Él en primer lugar. Él es expectante y creyéndole al Señor en todo, desde Venezuela para Paraguay y para el mundo. Muévete como nunca antes, Señor. Que vidas sean transformadas, que las personas sean salvas en el día de hoy. ¡Hola Paraguay! Estamos listos para adorar aquí en Ciudad del Este. Es eso que está pasando en tu vida, dice la Biblia, que van a hablar para mí, es para ti. Porque es que cuando tú levantas una adoración, en vez de la enfermedad, la enfermedad viene de correr, porque la adoración activa tu cuerpo. El problema tiene que terminar, porque la adoración activa tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal!